Hola a todos, ¿cómo están? Quiero enviarle unas felicitaciones a Frandilicious porque está cumpliendo otro aniversario más este 23 de octubre de 2023 y realmente me siento muy contenta porque en estos dos años que he participado en Frandilicious he estado de la mano de Frandibel González y hemos realizado un trabajo excelente, yo me he hecho unas entrevistas de mi trabajo como psicóloga desde que me gradué en el 2021 y realmente me he sentido muy agradecida con ella, además mantenemos una amistad excelente y me siento increíblemente orgullosa de lo que ella ha avanzado y de todo lo que ha logrado, así que simplemente felicidades para todos ustedes, para su equipo y realmente me siento contenta Frandibel de que cada vez sigas llegando más lejos y logrando cosas excelentes porque tú eres digna, una increíble mujer empoderada y sin duda alguien llena de mucha vida que siempre, siempre merece lo mejor de lo mejor así que espero que sigan sucediendo cosas maravillosas en este hermoso programa y que cada vez siga evolucionando más y se vuelva a escala mucho más grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!